El oficial principal, Emir Azokar, quien nos va a dar cuenta sobre este robo y detenidos en relación al mismo. Emir, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, buenos días a la audiencia. Bueno, sí, efectivamente, ayer alrededor de las 13.30 horas se tomó conocimiento, acá en esta dependencia, respecto de un hecho directivo, un robo acá en la pareja de Curumahuida. Y, bueno, intervino inmediatamente el personal en el lugar y efectuaron las diligencias de rigor, inspección ocular, entrevistaron a la víctima. Y minutos después, en circunstancia en que el personal efectuó un rostrillaje en las inmediaciones, observó dos individuos en actitud sospechosa, motivo por el cual procedió a la identificación. En principio, encontrándose en estado de obviedad y ante una reacción incitando a rendir a los empleados, negándose a identificarse, aún siendo conocidos en el ambiente, fueron trasladados a la dependencia en el marco de una contravención, notando los empleados que las actitudes estas sospechosas que refieren eran la entrega de monedas de uno de estos sospechosos hacia el otro en forma inmediata al ver la presencia policial, como descartándose de los elementos. Vale decir que lo que habían sustraído básicamente eran monedas. Habían sustraído dinero, una suma de dinero que básicamente era un billete de 100 pesos y una gran cantidad de monedas. Y se estaban pasando las monedas. Claro, en el afán de deslindarse de la responsabilidad, evidentemente el autor le pasó al compañero las monedas y el dinero que había sustraído. Hasta ese momento, en el marco de la contravención, fueron demorados, trasladados a la dependencia y al constatar en las pertenencias de esta circunstancia, con las características brindadas por la víctima respecto del billete, porque presentaba una característica particular, se pudo determinar que se trataba de los autores de este hecho. Bueno, la casa que habían robado, entonces, ¿estaba habitada, amenazada o menos propietaria? En un horario de la mañana, entre las 8 y las 13 horas, esa vivienda quedó desocupada porque la dueña y moradora estaba trabajando. Al regresar, constató que le habían roto un vidrio en la parte posterior de la misma. Vale aclarar que queda esta vivienda en una zona alejada del casco urbano, que si bien es un paraje con bastante habitantes, es una zona boscosa, por lo que le permitió a estas personas moverse con tranquilidad en el marco del hecho, en la comisión del delito. Y estaba solamente este billete de 100 pesos que, lógicamente, estaría bien identificado por su propietaria. Por las características del hecho, presumimos que pudo haberse cometido en ese, fue inmediato al arribo de la dueña, por eso no hubo otro elemento que se extrajera, porque, vale decir, era una casa amoblada y equipada con elementos de electrónica y demás, y, bueno, la cuestión es que, con otros objetos valiosos que pudieron haber sacado y no lo sacaron. La cuestión es que, en ese marco, el único billete de 100 pesos que había y con características particulares que describe la damnificada, es el que se le encuentra en su poder. Así que se da intervención, en el marco de la contravención, se dio intervención a la jueza de paz local, y, en el marco del delito, se dio intervención a la fiscalía en turno de la comarca. Así que se practicaron las diligencias de record, se identificaron correctamente a estas personas. Posteriormente, de notificarlos, imputarlos del hecho, se les da la libertad. Ahora, qué importante esto, Socar, que rápidamente la dueña pueda denunciar para el accionar también rápido de los efectivos, dar con los delincuentes. Exactamente, y no solo eso, sino la intervención con los vecinos. Habían vecinos que estaban trabajando enfrente, pudieron dar alguna descripción, pero, aparte de eso, también la rapidez en el accionar del personal policial, en identificar a estas personas que, si bien son conocidas en el ambiente policial, por los empleados, bueno, procuraron establecer sí o no estaban relacionados con este hecho, logrando, justamente, dar con ellos y establecer que ellos eran los autores. ¿Se pudo determinar, entonces, que con el producto de los robados, vinieron, compraron bebidas y rápidamente fueron detectados? Exactamente. A punto de tomar un colectivo de línea para irse hacia la localidad del Bolsón, fueron interceptados en el acceso a la localidad. ¿Son de aquí del Ollo o del Bolsón? Son de acá del Ollo, son conocidos y se movilizan frecuentemente acá en la zona, pero, bueno, en ese marco fue que el personal los interceptó y constató esta situación.